El colegio 030 de Tumbes en el barrio de San José ha quedado completamente inundado y lo estamos viendo en vivo. Está José Saldarriaga, director de esta institución educativa que a esta hora del día nos va a contar qué es lo que ocurrió en las últimas horas. Y con la preocupación, José, buenos días, gracias por estar con nosotros. La vuelta al colegio está a nada y mira tú cómo está el colegio ahora mismo. Así es, así es. Esta situación se viene viviendo y lo pude palpar desde el 2015 que asumí la dirección de esta institución educativa y cada vez que llueve hay este mismo panorama. Es triste por la realidad en la que vivimos, por el lugar en el que estamos y por la atención que tenemos que darle a nuestros niños. Lamentablemente son situaciones que se dan que solamente nos queda aportar. Ahora, señor Saldarriaga, han pasado ya casi 10 años desde que usted asumió que es testigo presencial de lo que pasa cada vez que llueve. ¿Alguien ha intentado hacer algo para solucionar este problema? Porque nos parece que la forma en la que está construido el colegio y me imagino que también la ubicación favorece que todo se inunde. Así es. Hemos oficiado y gestionado con las diferentes instancias autoridades que tienen la posibilidad de la ejecución de una nueva infraestructura. Siempre nos han visitado, siempre nos hemos quedado con la miel en los labios, como se dice. Y no, no se dice nada. ¿Cuántos niños van a este colegio, señor Saldarriaga? Estamos hablando de 175 niños aproximadamente, en dos niveles, inicial y primaria. Que se quedarían sin la posibilidad de hacerlo ahora mismo en estas condiciones, ¿no? ¿Cuándo vuelven al colegio? La clase debe estar comenzando en orden de marzo. Bueno, depende de cómo cinematográficamente se presenta en la situación. Es que la División Nacional de Educación de Inglaterra y Inglaterra tomará la ciencia en este inicio de clases para este año 2024. ¿Y qué es lo que podría pasar? Porque usted nos habla de todo un proyecto 4D y demás y eso sinceramente no va a estar listo para ahorita. El 11 de marzo ya, ya, ya mismo, ¿no? Entonces, ¿usted qué plantea? Que este colegio, el 030 donde usted está ahora mismo, se cierre. ¿Dónde irían estos 175 niños? Se está viendo también el tema del plan de contingencia. Eso se tiene que coordinar ya cuando se haya plasmado con toda la certeza la ejecución de una nueva infraestructura para ver dónde es que se va a poder ubicar la institución educativa para tener estos niños en el tiempo que endure la construcción. Estimamos aproximadamente un año y medio. Año y medio. De pronto el próximo año. Si es que reinician este año, debemos estar en nuestras nuevas aulas. Bien, profesor Saldarriaga, le agradecemos mucho la confianza. Esperemos que esta denuncia que usted está haciendo acelere lo que se tenga que hacer para beneficiar a los niños porque tal y como lo señala Claudia, la vuelta al colegio está ya aquí no más y los niños merecen una buena infraestructura. 9 con 2. Sí, gracias, profesor. A las 9 con 2 tenemos que irnos hasta el...